Fue el curso anterior cuando alcanzaron un por ciento por encima del 80 de los aprobados para que los estudiantes ingresen a la educación superior. Luego de tres años, donde no rebasaron el 54%, laboran para que los cerca de 60 alumnos que tienen como propósito ingresar a la enseñanza universitaria alcancen la puntuación requerida. Estamos trabajando en grupo, atendiendo la dificultad que tienen los alumnos en estos objetivos, es decir, por elementos de conocimiento. Por ejemplo, si el alumno tiene dificultades en problemas, según el diagnóstico que nosotros tenemos, entonces trabajamos con problemas con ellos. Hay otro grupo que trabaja, por ejemplo, con el cálculo de volumen, etc., con el espacio o la geometría. Entonces hay profesores preparados que nos tenemos apoyo inclusive de la Dirección Municipal de Educación con un grupo de estudiantes que van trabajando con ellos. Dos profesores de matemática, igual número de español e historia, laboran por los objetivos de la enseñanza, unido a otros docentes que desde la Dirección Municipal de Educación repasan los contenidos esenciales. Nos estamos preparando para lo más mal y para lo más bueno, siempre esperando mejores resultados y con la ayuda de los profesores estamos esperando que todo salga bien. Cada 15 días realizamos una comprobación, una prueba donde comprobamos si el alumno va avanzando o no y vemos cómo ya a esta altura el curso, vemos ya entonces ya el avance que está teniendo el estudiante en cuanto al rango de nota que va a alcanzar. Ellos nos comprenden y saben hasta nosotros, digamos, y que nos podemos esforzar más. De los 89 alumnos que culminan el grado 12, 14 recibieron colegios universitarios, entre ellos psicopedagogía, lengua extranjera, logopedia y el minín. Otra parte optan por una carrera en la Casa de Altos Estudios y el resto desean técnico superior sin ingreso. Guillermo Martínez López, Notisur.